hola qué tal amigos les saluda car albers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a explicar los pasos para realizar reclamos por transacciones no reconocidas o transacciones fallidas que tengan reflejado en sus movimientos en el banco de venezuela en sus cuentas y todo esto lo vamos a realizar desde pdp en línea personas antes de continuar como siempre te invito a suscribirse a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del vídeo y regalarme un me gusta para que este vídeo llegue a muchas personas esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda muy bien lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.bancodevenezuela.com y una vez en la página le vamos a dar clic en banca en línea y luego le damos clic en personas se nos abre una nueva pestaña y aquí tenemos que iniciar sesión colocando nuestro nombre de usuario seguido de la contraseña y una vez que hayamos iniciado sesión lo primero que les recomiendo es revisar sus movimientos dándole clic aquí en movimientos dependiendo de los movimientos de sus cuentas y ahorro corriente entre otros en esos movimientos pueden verificar todas las transacciones que se han realizado en su instrumento financiero también pueden darle clic en consultas y luego buscar histórico de operaciones o movimientos en línea con todo esto pueden revisar detalladamente todo lo que ocurre en su cuenta de banco muy bien para realizar el reclamo vamos a darle clic en solicitudes y aquí vamos hasta el final que dice reclamos y podemos realizar los siguientes reclamos pago móvil cajero automático punto de venta obvio pago en este caso yo voy a seleccionar pago móvil y bien aquí dice mediante la opción puedes realizar reclamos por operaciones de pago móvil de evitadas en tu cuenta que hayan arrojado algún error dice que para reclamos por operaciones no reconocidas debes comunicarte con nuestro servicio de clave telefónica personal a través de este número muy bien pulsamos continuar y aquí vamos a seleccionar la cuenta a la que se nos evitó el dinero y la fecha a consultar en este caso seleccionamos la fecha exacta de la transacción fallida y una vez que seleccionemos la fecha clic en procesar y aquí abajo vamos a ver todo lo que está reflejado de ese día en este caso a mí me apareció un débito por una operación de pago móvil que yo no reconocí en este caso fue algo así como un error del banco y lo que yo hice fue realizar este procedimiento le di clic aquí en estos números de referencia y procedí a realizar el reclamo en este caso yo lo hice enseguida realizaron esta operación pero me dijo que tenía que esperar al menos 48 horas y luego de esas 48 horas yo realicé el mismo procedimiento y se efectuó el reclamo por ejemplo me apareció este mensaje deseas reclamar la transacción seleccionada con los siguientes datos yo verifique todos los datos de la transacción y le di clic en procesar y seguir los pasos y luego cuando le daba clic aquí en el número de referencia de la transacción no reconocida me decía que la operación seleccionada ya fue reclamada entonces quedaba esperar respuesta del banco o solución al problema entonces recuerden que reclamos se pueden realizar por operaciones en punto de venta biopago cajero automático y pago móvil pdb en caso de tener algún otro reclamo tienen que comunicarse al centro de atención telefónica o dirigirse a una oficina del banco recuerden realizar todos estos reclamos siempre con honestidad y responsabilidad bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda los invito a suscribirse a mi canal regalarme un like compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjela en los comentarios nos vemos en una próxima oportunidad